El 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil, por ello varias organizaciones internacionales contra el cáncer se han unido para crear una campaña basada en vídeos explicativos y material didáctico que sirva para concienciar sobre los primeros signos y síntomas de cáncer en los niños y niñas. La campaña se compone por un lado de una serie de vídeos narrados por médicos, una enfermera, un sobreviviente de cáncer y uno de los padres de los niños afectados. A esto se suma diversos materiales divulgativos que incluyen un cartel con los signos y síntomas del cáncer infantil, además de una tarjeta de bolsillo con los diagnósticos diferenciales más comunes. Detectar a tiempo un cáncer es vital, especialmente en los países de bajos ingresos donde los tratamientos avanzados sólo están, por desgracia, al alcance de una minoría. Por ello es importante que los padres y sobre todo el personal de salud y el que trabaja en la enseñanza primaria sepan identificar los signos y síntomas de la forma más eficaz posible.